... Buenas tardes Inés, muchas gracias por venirte de Copas con nosotros hoy al Inefable. Ya sabes que esta es una sección a la que venimos a pasárnoslo bien, a divertirnos, pero hoy es un día un poco raro por el clima político que estamos viviendo. Entonces queríamos empezar preguntándote precisamente por eso, porque hemos visto una carta con balas, una navaja ensangrentada, no se celebran ya siquiera los debates, se han anulado, hay mitines que acaban apedradas. ¿La política está inyectando el odio en la sociedad? La política puede inyectar odio en la sociedad y eso lo hemos vivido en otras etapas de nuestro país, lo hemos vivido en Cataluña y ahora lamentablemente lo estamos viendo en Madrid. Hay que condenar sin matices no solo las cartas de amenazas, que por supuesto, sino también las pedradas o cuando te limpian el suelo que pisas con lejía, es que ahí no puede haber ninguna duda. Y también nosotros, ya te digo, echamos de menos que condenaran cuando fuimos al orgullo y nos tiraron de todo y nos lanzaron objetos y nos amenazaron y hubo algunos miembros del gobierno que incluso lo defendieron y dijeron que como que nos lo habíamos buscado. Yo creo que hay que condenar sin matices toda la violencia y nosotros lo hacemos. Es muy llamativo porque en las terrazas, en las calles, la gente no habla de fascismo o democracia o comunismo, libertad, pero sí que se habla de eso en la política. Parece que se ha olvidado por completo lo que es verdaderamente importante. ¿Tú crees que llegará un día en el que ya no habrá vuelta atrás? Espero que no lleguemos a eso y por eso estamos luchando, para que no lleguemos a ese momento de no retorno. Pero desde luego es que la política es una burbuja. Es una burbuja. Porque luego tú, en tu vida diaria, yo, mi WhatsApp de las amigas del colegio, tengo gente de todos los partidos políticos. De todo es de todo. Y al final hablamos de las cosas, de los niños, de no sé qué, de si tu madre está vacunada, el piso, que fíjate cómo ha subido el precio del alquiler, no sé cuánto, o sea, de cosas. Durante la pandemia estábamos todas compartiendo lo mismo y es una burbuja ficticia, pero una burbuja con gas nefasto para la sociedad. Por eso hay que pinchar esa burbuja y hay que hacer que nos parezcamos más a lo que la gente quiere y por eso nosotros estamos apostando por frenar esta deriva y que mucha gente se dé cuenta de lo importante que es la sensatez y el centro y que hoy en día lo valiente es votar al centro y votar a Ciudadanos. Vamos a pedir, si te parece. Sí. Yo quiero un Coca-Cola de ron con Coca-Cola. Si tienes legendario. Sí, sí tengo. Pues legendario con la cero. Yo quiero Gintoni. Lario. Inés, el otro día una compañera de tu partido nos decía que la política española y madrileña en concreto se está catalanizando. Tú que lo conoces bien, ¿crees que vamos por ese camino? Se están repitiendo algunas cosas del nacionalismo que lo provocó el nacionalismo en Cataluña. A mí no me gusta hacer comparaciones porque creo sinceramente que no es lo mismo un gobierno nacionalista en Cataluña, tú lo conoces igual que yo, que viola tus derechos sistemáticamente con la situación de aquí. Pero lo que sí que se puede parecer es en este discurso de considerar al otro como enemigo. Y yo creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo porque yo estoy convencida de que una mayoría de madrileños no quiere ver a sus vecinos y a sus compañeros de trabajo y a sus amigos como enemigos, sino como amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Y ahí hay que seguir trabajando y desde luego esta situación hay que cortarla ya. O sea, tenemos la oportunidad de que esto no vaya más. El voto de estas elecciones puede hacer que esto no vaya más o que esto vaya a punto peor. Y por eso es tan importante ir a votar. Hoy Pablo Iglesias ha sido entrevistado en la SER y ha señalado públicamente a Ana Rosa Quintana como portavoz de la ultraderecha. A mí me llaman la atención dos cosas. Una, que Pablo Iglesias señale públicamente a un ciudadano y dos, que la entrevista no se corte en ese mismo momento y la presentadora o la entrevistadora no diga la entrevista se acaba aquí, no aceptamos que usted señale públicamente a Ciudadanos. ¿A ti qué te parece? Pues que Pablo Iglesias ya se quitó la carita hace mucho tiempo. O sea, es un peligro público. Es un peligro público y por suerte estoy convencida de que no va a entrar a gobernar en Madrid y que no va a depender del gobierno de él. Porque yo creo que, viendo todos los números, la izquierda, por suerte, más Madrid, Podemos, Gabilondo, no van a sumar. Pero es un peligro, es un peligro público. Y además es que ha sido vicepresidente del gobierno de España. Porque es que no estamos hablando de un diputado, de un partido de la oposición. Es que ha sido vicepresidente. Y su partido sigue en el gobierno de España. Por tanto, eso, hay que frenar esa deriva totalitaria. Y, por supuesto, todo mi apoyo a Ana Rosa y a cualquier otro periodista, los que estén en la diana. Porque eso es una diana también. Es una diana de un partido sectario como es Podemos. Una anécdota que quizá no recuerdes. Cuando eras la candidata de Ciudadanos a presidir Cataluña, me contaste en una conversación que recibiste unas amenazas de unos radicales que te tocaban el telefonillo de tu casa continuamente. Que era una forma de decirte, yo sé dónde vives. Después de esa conversación, luego hablamos y me pediste que no lo contara para que no se preocuparan tus padres. Y eso a mí me impactó. Entonces, teniendo en cuenta que ya ha pasado el tiempo, que esa situación no permanece, me gustaría invitarte a que lo contaras y a preguntarte cómo se reacciona ante eso. Bueno, es que a nosotros nos ha pasado muchísimas cosas. Señalamiento en mi casa muchísimas veces. O sea, en la puerta de mi casa, en el telefonillo de mi casa, en el bouzón. Llamar al telefonillo por las noches era como la grafieta habitual, ¿no? Pero yo muchas cosas no las he contado por eso, porque los familiares sufren mucho. Mis padres son mayores. O sea, mis padres tienen 84 años, mi padre, y 77 años, mi madre. O sea, de todas las cosas que nos han pasado, yo no he contado ni la, vamos, ni la enésima parte por no preocupar a tus familiares. Y en casa, bueno, en el pueblo de mi marido, bueno, es que infinidad, infinidad. Por eso ahora, o sea, yo es que no puedo pensar que alguien tolere esto, que alguien alimente esto o que alguien justifique esto. O sea, es lo mal que se pasa, lo mal que lo pasan las familias. Y yo ahora que soy madre, porque en ese momento no, en el peor momento ha sido el proceso y tal, yo todavía no era madre, pero cuando eres madre, dices tú, es que esto hay que frenarlo ya. Pero en el fondo, en el fondo cedes parte de tu libertad, porque pierdes libertad, eso es así, y te significas, pero para que otros sigan teniendo libertad, ¿no? Y entonces a mí me parece que uno tiene que ser valiente en la vida y aquí no se puede hacer equidistancia. O sea, entre los que amenazan y los amenazados, entre los que tiran la piedra y los que la reciben, entre los que a nosotros nos han tirado de todo, nos han amenazado y los amenazados, no puedes hacer equidistancia, tienes que clarísimamente condenar la violencia. Y a nosotros, por ejemplo, se nos ha justificado que se íbamos provocando a cualquier pueblo de Cataluña, que en el orgullo se lo dijo el gobierno de España, el ministro Maslaska. Justificó que nuestro posicionamiento político justificaba los ataques que habíamos recibido. O sea, es de locos y nuestros padres no hicieron una transición para que nuestra generación haga esto. De verdad. O sea, tenemos una responsabilidad histórica en nuestra generación de que esto no nos lo carguemos. Y yo, desde luego, Ciudadanos creo que está demostrando que si hay un partido valiente para decir oye, no, no podemos seguir por aquí, es el nuestro. Y hablando de equidistancia, a vosotros se os insulta, entre comillas, con ese adjetivo, equidistantes, y está habiendo ahora una batalla mediática por repartir las culpas de la violencia política. Unos dicen, no, la culpa tiene Podemos, otros dicen que la culpa la tiene Vox. ¿Qué piensas tú, Inés? Es decir, ¿cómo haces ese reparto de culpas? ¿Para ti unos son más culpables que otros? Es que, o sea, la culpa de esto es de los que justifican la violencia, de los que la promueven, y sobre todo de partidos políticos que estando en los gobiernos, utilizan instituciones del gobierno para justificar la violencia, para promueverlo. O sea, en España hemos tenido, como en Cataluña, partidos del gobierno señalando a ciudadanos, no a ciudadanos como nuestro partido, que también, sino a ciudadanos de Cataluña o del conjunto de España, señalando a periodistas, señalando a empresarios que no le siguen el juego. O sea, es tremendo. Entonces, esto, la única manera de cortarlo es, pues, votar, creo yo, o sea, o que una fuerza como Ciudadanos, que es un amortiguador de esta crispación, que es una garantía de convivencia, pues, pueda seguir en el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Pero haces distinciones entre Vox y Podemos en esta escalada de violencia que estamos conociendo? Bueno, yo una distinción clarísima que hago es que Podemos está en el gobierno de España, y Vox no. En el gobierno de España está Podemos, y están utilizando cargos del gobierno de España para justificar o negar la violencia, o decir que no se puede ir a determinados barrios si eres de determinados partidos, pero en el fondo lo que ve Podemos y lo que le hace también crecer es que la respuesta a eso no sea desde una posición de condena de la violencia, de sensatez, de moderación, de buena gestión, de modernidad, sino que la respuesta a esto la capitalice otro extremo, que lo que hace es, pues, obviamente, retroalimentarse, y no lo quieren los votantes. Estoy convencida de que los votantes de Vox no quieren servir para eso, ni mucho menos, pero desde luego yo creo que como arma contra el sectarismo de Podemos es mucho más eficaz la valentía del centro sin complejo, moderno, que apela a la convivencia, que condena a todas las violencias, que dice que se puede ir a todos los lugares y tal, que no, otro extremo que, bueno, que a veces le dice, pues, te vas de los debates, pues, bueno, de España, pues, no sé qué. Yo creo que eso es contraproducente totalmente, vamos. Si tuvieras a Pablo Iglesias aquí delante, en una conversación informal, en el Congreso de los Diputados, ¿tú qué le dirías? Una conversación, ya digo, informal, no institucional. Pues, ¿qué estáis haciendo? O sea, que España van a tener nuestros hijos, con todo lo que estáis haciendo. Yo pienso mucho en los niños, en mis hijos, en mi hijo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis provocando? ¿Qué estáis jugando? ¿No os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¿No os dais cuenta de que estáis sembrando odio puro todos los días? Todos los días. Y para mí es lo más importante, ¿no? Porque no es un tema de diferencia, discrepancia ideológica. Porque, oye, yo tengo, como te digo, amigos y amigas de todos los partidos políticos, y no creo que todo el mundo que votea Podemos comparta todas las cosas que hace Podemos, ni mucho menos, ¿eh? Pero con Pablo Iglesias, decir, ¿pero qué estáis haciendo? ¿A qué estáis jugando? O sea, con la paz social, con la convivencia, con el futuro de nuestros hijos, no se juega. No se puede jugar. Es que esto trasciende a un partido, trasciende a una ideología. Esto es sembrar odio para las próximas generaciones. Y ya te digo que esto escala muy rápido, ¿eh? Esto parece, ay, no, aquí nunca ha pasado nada, pero esto va escalando muy rápido, muy rápido. Y los últimos acontecimientos están sirviendo para que mucha gente moderada abra los ojos y diga, ostras, este no es el Madrid que quiero para mis hijos, ni esta es la España que quiero para mis hijos. Así que me voy a movilizar y no voy a quedarme en casa criticando solo, sino voy a activamente ir a votar, aunque no pueda haber a ninguno de los políticos, porque desde luego la política no puede estar más alejada de la gente, pero que diga, ostras, pues yo esto no lo voy a dejar pasar y yo voy a ir a votar porque esto no pueden ganar los que nos quieren devolver a los años 30 del siglo pasado, vamos. Y si quitamos la pegatina política a Inés Arrimadas y lo dejamos en Inés, es que lo digo porque a todos los inefables que pasan por aquí les preguntamos por su relación con la fiesta y con el alcohol. ¿Cuál es esa relación en tu caso? Pues mira, ahora lo tengo muy abandonado, al alcohol lo tengo muy abandonado, te lo tengo que decir, porque entre la pandemia y el embarazo y la maternidad, pero yo he sido de salir mucho, 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 muchísimo. Y además mi generación en Andalucía, además, que yo he estudiado en el colegio y la carrera allí, éramos la generación del botellón, he hecho muchísimos botellones, pero no porque, o sea, es que todo el mundo los hacía, o sea, no es el concepto que ahora se tiene, ¿no? Es que era la manera normal de relacionarte en mis épocas, que te estoy hablando hace ya, bueno, tengo ya bastantes años, pero hace 20 años, ¿no? Ahora ya se ve de otra manera, pero desde luego, desde la pandemia y la maternidad, la verdad es que veo muy poquito y desde antes ya, pues, solo cuando salíamos algún día, pero bueno, he tenido un pasado interesante, sí. Te va a preguntar cuál era tu estilo de juerga cuando eras joven, si era la feria o si era una... Bueno, la feria, hombre, la feria es algo que esperas todo el año, o sea, que la acabas después de una semana de feria y estás reventado, que es como, buf, más feria no, pero la semana ya te volverías a ir otra vez, o sea, y yo lo hablo con mis amigas porque llevamos dos años sin feria, ¿no? Cuando se haga feria vamos a entrar al Real como miuras, pero es que eso va a ser horroroso, no me lo quiero ni imaginar, eso va a ser... Pero no, la feria es una maravilla, vamos. ¿Tú eres de Feria de Sevilla o de Jerez? Porque son diferentes. Yo he vivido las dos, yo he estudiado la carrera en Sevilla y por tanto he vivido mucho a la Feria de Sevilla, pero claro, yo soy de Jerez y, hombre, la Feria de Jerez para mí es la mejor, sé que no soy objetiva, pero no, la Feria de Jerez es maravillosa y mucha gente conoce la Feria de Sevilla, que es maravillosa también, por supuesto, pero luego conoce la de Jerez y dice, uy, pues esta me gusta también mucho, son diferentes, pero hay que conocer las dos. Cuéntanos una juerga concreta de ese pasado tan interesante que no le contarás jamás a tu hijo. Yo hay cosas que ahora pienso que digo, uy, las cosas que hemos hecho, que si las hiciera mi hijo, vamos, pero bueno, no, todos hemos sido jóvenes y sí, hay muchas cosas que no les contaremos porque se nos cae la cara de vergüenza, vamos, seguramente. También es verdad que cuando mi hijo sea adolescente o joven, ya quién sabe cómo serán las juergas, ¿sabes? O sea, al final a lo mejor lo que hacemos nosotros le parecía una antigüedad y una antigüedad que no seduce a nadie, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Bueno, tiene 11 meses todavía, no me lo quiero imaginar, o sea, no me lo quiero imaginar haciendo estas cosas. Una curiosidad, ¿de joven estuviste, de más joven, perdóname? Gracias. ¿Estuviste afiliada al PP? Yo nunca, pero ni al PP ni a ningún partido, vamos. Vamos, ya te digo, es que yo de joven, tú te montas en una máquina del tiempo y te vas hace 20 años en la universidad y me coges allí por fiesta. ¿Qué nos hubiéramos encontrado? ¿Un artista o...? No, no, alguien ajena absolutamente a los partidos políticos no me interesaba en lo más mínimo. Me interesaba de siempre las ideas, la política, la... O sea, yo siempre me he revelado ante la injusticia, ¿no? Yo siempre he sido muy tímida, muy tímida. O sea, yo para abrirme tengo que tener cierto grado de confianza, ¿no? Pero sí que cuando yo veía alguna injusticia, alguna cosa que no se debía permitir, yo ahí siempre he dado un paso. Pero lo que es la vida de partido, lo que es ponerme, con todo el cariño, un debate de investidura o un debate electoral, yo es que no recuerdo en mi juventud, de verdad. No lo recuerdo. O sea, a mí los partidos políticos no me seducían absolutamente nada. Cero, cero. Me interesaban las cosas de comer, la educación, el trabajo, la libertad, los debates. Más de idea, no de vida de partido. O sea, que vamos, afiliada, vamos. Ni de broma. O sea, en el último sitio donde tú en la universidad me podrías ver, sería en una sede de un partido político. Inés, ¿tú crees en Dios o eres atea? Y no me digas agnóstica, que es la respuesta a Ciudadanos, del centro, ¿no? Entre Dios y la nada, agnóstico. Oye, que hay muchos agnósticos, ¿por qué tenemos que elegir esta respuesta binaria? Es una pregunta muy complicada. O sea, yo creo que hay algo que trasciende a lo material, a lo racional, pero no estoy, digamos, en la vinculación directa con la religión, con los ritos. En algunos sí, porque, bueno, todos hemos vivido una educación en España, pues marcada, ¿no?, por la tradición. Pero sí que tengo dudas, o sea, tengo dudas. Creo que tiene que haber algo más allá de lo sencillamente material y racional. Pero no te puedo decir que sea la religión cristiana a la que respeto y en la que de todos hemos bebido valores, porque nuestra sociedad y nuestro país está impregnado también de valores marcados por la historia que tenemos y por la tradición también religiosa que tenemos, ¿no? Inés, hemos hablado de mucha pelea, de mucha gresca, hablemos de amor. O sea, tú cuando conociste a tu marido, los dos erais diputados del Parlamento, ¿no? Él tuvo una formación nacionalista y tú una formación totalmente contraria al nacionalismo. O sea, esas primeras escenas tenían que ser fascinantes. Cuéntanos un poco, dirá, un poco, no sé, algún detalle. Yo soy muy tímida, ya te he dicho que soy muy tímida. Ya, pero, bueno, aprovechando la coyuntura. A ver, yo siempre he hablado con todo el mundo. O sea, para mí la diferencia ideológica no es una barrera personal, nunca. De hecho, ya te digo que tengo magníficos amigos de todos los colores políticos. Pero a mí es que me enriquece más hablar con la gente que no piensa como yo. Entonces, en el Parlamento nosotros teníamos un grupo de diputados jóvenes de diferentes partidos, ¿no? Y entonces intentábamos, pues, quedar para hacer cenas, para hablar. Porque siempre pensábamos que, además de la distancia ideológica, a veces podía haber una distancia generacional, ¿no? Con, al revés, cercanía generacional, ¿no? Entonces, pues, quedábamos y, bueno, pues, yo conocía a mi marido en el Parlamento de Cataluña. Él era diputado de CIU, de la antigua CIU. De la que, ¿no? Antes de que más hiciera sí, por favor, votarme. Y entonces, bueno, pues, para mí ya te digo que es muy interesante y te enriquece relacionarte con gente que no piensa como tú. Creo que hay mucha gente que lo que le falta es eso, entender que es que no todo el mundo piensa como tú. Hay gente que en el Twitter solo sigue a gente que piensa como él. En sus amigos ya ha hecho la selección de no hablo de política o incluso ya no tengo amigos que no piensen como yo. Y por eso cuando llegan las elecciones dicen, ¿pero de dónde han salido? Eso nos pasó en Cataluña. Había muchos independentistas que vivían todo el día TV3, que solo se relacionaban con gente indep, pero la gente no independentista también no se atrevía tanto a hablar y que cuando ganamos las elecciones en Cataluña dijeron, ¿pero esto? ¿pero esto de dónde ha salido? O la manifestación de octubre constitucionalista decía, ¿pero esta gente? Claro, porque es que se creen que todo el mundo piensa como ellos, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, las diferencias ideológicas nunca deben ser una barrera personal. Y yo no solo lo digo, sino que hicimos gala en su día. Para acabar, ya que nos has contestado a la pregunta anterior, voy a aprovechar. ¿Qué fue de tu agriada polémica con Diego El Cigala? ¿Con Diego El Cigala? Fue bastante violenta en su momento. O sea, es impensable que te hayas podido olvidar de eso. Pero bueno, entiendo que no quieras contestar, ¿eh? ¿Mi polémica con Diego El Cigala? ¿He tenido una polémica con Diego El Cigala? ¿En qué tiempo esto me acuerdo? ¿Qué ha pasado con Diego El Cigala? ¿De verdad no te acuerdas? ¿Estás de coña o no? Estamos de coña, estamos de coña. ¿Qué ha pasado contigo El Cigala? Pensábamos que venías preparada para esta pregunta. Sí. No, que hay algo así que es de moda. Sí, al mundo lo hicimos lo mismo con Penélope Cruz. Ah. Y se vino totalmente arriba, por cierto. Y dijo, ya me gustaría. Esto es una broma porque había un periodista. Ramón Arangüena. Ramón Arangüena, que en todas sus entrevistas hacía una pregunta. Se ha entrevistado, que era ¿qué fue de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo? Ah. Entonces esperaba la reacción. Te salía reacciones de todo tipo. No, Diego El Cigala, lágrimas negras, ¿no? ¿Eh? ¿De Diego El Cigala, lágrimas negras? No, no, yo digo, vamos, mira que he tenido polémicas allí. Pero has dudado, has dudado. Has pensado, bueno, podría ser. Si te has quedado poco, estás mirando algún tuito o algo. No, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces es polémica. Y eso ha sido una cosa de Twitter que tú ni te has enterado. ¿Sabes? Polémica que te fabrican. Y digo, no me digas tú que ha pasado algo conmigo El Cigala. Digo, no tenía ni idea, vamos. Ni idea, ni idea. Muchas gracias. Ha sido un placer. Nada, un placer con vosotros. Además, oye. Dentro de dos años otra vez. No me tomo cubatas con mucha gente por desgracia. O sea, que os doy las gracias por darme la oportunidad de tomarnos un cubata y poder trabajar al mismo tiempo. Que no es fácil. Cuando quieras. Muchas gracias. Así que, repetimos.